¡Hola, amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Eh, no corras a donde vas, seguro te divertirás. Va, dale una oportunidad. Sí, quizás te siga a donde vas, pero es una monada. Va, venga, dale una oportunidad. Un juguete se merece, un niño que poder cuidar. Todo niño se merece, un fiel amigo que sea estudiar. Un juguete a quien amar.